... Muy buenas noches señoras y señores, muchísimas gracias por estar aquí un miércoles más en el toro por los cuernos. Miren, ustedes saben que yo normalmente en el mes de diciembre, en el que vamos a entrar ya esta semana, siempre le dedico un programa a los hombres y mujeres de la mar. Entonces, durante las anteriores ediciones, aquí han venido, pues ya lo saben ustedes, representantes de las cofradías de pescadores, marineros... Bueno, hoy le toca, yo creo que a la Armada Española, y a la Armada Española maravillosamente representada por don Luis Sánchez Fejón, Farulo. Muy buenas noches. Muchas gracias por estar aquí. Además, tú eres especialista en submarinos, pero también marino de superficie, como digo yo. Tú controlas los abismos y el viento. Si te ahoga el viento, ojalá. Entonces, me encanta, por eso yo creo que es muy importante que estés aquí, primero como representante dignísimo de la Armada Española. Gracias. Que me encanta tener. Gracias, gracias. Además, tu último destino fue comandante de Marina de La Coruña. ¿Qué ciudad más bonita para retirarse? Para un caruñés más. ¿Verdad? O sea, qué divino. Y sobre todo porque ahora estamos viendo estos días la posibilidad del rescate del submarino argentino, del ARA San Juan. Sí. Que todo lo que rodea al ARA San Juan es emocionante. Sí. ¿Verdad? Vamos a dar paso a un vídeo. Como militar, me quedo con la parte positiva. Estos 44 tipos estaban navegando, estaban haciendo lo que eligieron hacer. Y estaban prestando un servicio que el país necesita y que ellos se ofrecieron a darlo. Y ese sacrificio fue póstumo o fue total, pero no sabían eso y lo eligieron y lo asumieron. Y es un ejemplo para todo, para 44 millones de personas. Es un ejemplo para un montón de marinos y militares que a veces perdemos conciencia y noción de por qué somos marinos y por qué somos militares y de los riesgos que eso implica. El martirio no se elige, es una gracia concedida. Y ellos tienen la gracia de estar donde eligieron estar, de estar en su salsa, en su medio, que es el mar, y estar en patrulla eterna, ahí, hundidos, como mojón, como hito, como los 300 espartanos. Ellos, 44, están ahí para marcarnos a todos algo y tenemos que verlo como sociedad, tenemos que verlo como país y tenemos que verlo como marina o como fuerzas armadas. Ojalá que sirva su sacrificio, su entrega, para ser un país mejor, para ser una marina mejor, para ser una política mejor. Yo me quedo con el sacrificio de esos camaradas míos, algunos conocidos, hijos de amigos, exalumnos, y me quedo íntimamente con la alegría de saber que se les concedió la gracia del martirio que ellos eligieron. Y me quedo también con lo positivo de que es que todavía hay un montón de tipos, en ese caso 44, que todavía dan todo por el país. Y tal vez esto sirva para que el país redescubra lo que tiene en mucha gente olvidada, postergada y oculta. En la batalla de Jutlandia, que fue una gran batalla entre la flota alemana y la flota inglesa en la Primera Guerra Mundial, un almirante alemán, en el homenaje a los caídos de su flota, dijo algo que a mí siempre me gustó recordar. No llevo flores a la tumba de un marino, llevo un trozo de sal, que es fruto del mar y es su destino. Yo llevo sal y brindo por los 44, que es un ofar en el mar. Pero ahora seguimos hablando. Muy bien. Esa tragedia, ¿a qué crees que se debió la tragedia del ARA San Juan? Pues sin tener datos, no había datos. Ya hace un año, cuando pasó el siniestro, toda la comunidad submarina se queda acongojada, se queda en un estado de desazón. Toda la comunidad submarina mundial, porque somos todos, como dice un axioma de submarinistas de todas las armadas, o de cualquier armada del mundo es, no somos ni mejores, pero somos diferentes. Que el resto de los marinos, y eso es por estar ahí abajo, siempre con la espada de Damocles, siempre con la presión del agua de mar sobre el casco resistente, que a veces no se convierte en resistente. Entonces, empecé a pensar en qué le pudo haber pasado a este barco. Y entonces empecé a leer cosas que venían de un periódico, de otro, de Argentina y tal. Decían que estaba con muy mala mar, y que el comandante del barco iba en tránsito, tenía muy mala mar, y el comandante puso un mensaje diciendo a su estado mayor, me encuentro en superficie reparando una avería en propulsión. Eso es lo que dijo. Y después, otro mensaje, que fue el último que se recibió, que es, ya he hecho, reanudo el tránsito en inmersión, reparada avería. Y después desaparece. ¿Cómo se puede estar en superficie con muy mala mar, reparando? Pues puedes estar o parado o navegando en superficie. Si hay muy mala mar, te va a entrar agua. Si está muy incómodo parado, no puedes estar. Entonces, si no tuvo más remedio que salir a superficie, porque tenía una avería en propulsión, propulsión significa baterías, motores eléctricos y baterías. Entonces, si le entró agua en un cajón de baterías, las baterías llevan como electrolito ácido sulfúrico. El agua de mar es agua con cloruro sódico, por lo tanto, cloro. Agua de mar y ácido sulfúrico, cloro en baterías, explosión y cloro a bordo. Explosiones, o sea, hay que hacer superficie en emergencia. Ya, todo a subir, avante todo, timones a subir, sopla todo, larga lastre si tienes, lo que sea. En emergencia, porque empieza a explotar todo. Es horrible la explosión en baterías, agua en baterías. Por eso los barcos llevan como el casco resistente, si es de dos pulgadas, en la cámara de baterías es de tres pulgadas, de gordo, el acero. Para que si hubiese corrosión, si hubiese algo que la cámara de baterías siempre esté lo más estanca posible. Si le entró agua por una inducción, por una entrada de agua, por la ventilación, tuvo que haber entrado, por la ventilación, entró agua y hizo explosiones. Y ahora todo el tiempo se mantiene esa tesis, esto que estoy diciendo yo, o hipótesis, yo creo que ya se convierte en tesis porque un comandante de ese submarino, que tenía un hijo a bordo, dice que lo más seguro es que haya sido explosiones. Por la falta de mantenimiento, a lo mejor, del submarino. El submarino hacía tres años, acababa de salir de una supergranca arena, pero tenía ya 30 años de vida. Y el ciclo de vida de un submarino, pues 30 años es mucha tela. Es mucho, mucho. Y hay que hacerle un mantenimiento, hay que cambiarle tornillo a tornillo, hay que hacer otro submarino. Es carísimo, carísimo. Y ya Argentina había tenido un proyecto de hacer seis barcos como ese, de patente alemana, pero comprado por ellos, y solo llegó a hacer dos. Y los otros cuatro los dejó, uno al 70% y otro al 40%. Que de esos grandes submarinos, uno de ellos, el comandante de ese gran submarino, era precisamente el padre del comandante de este submarino. O de uno de los chicos. Es el mismo. Sí, no sé si era el comandante, pero tenía un hijo embarcado ahí. Que en nuestro vídeo es el que ha hablado de su hijo y del honor. Eso es. Del honor y de la tumba de los submarinistas. Porque tú ahora serías partidario del rescate. No. No. ¿Por qué? Clarísimamente, porque la tumba está ahí. Primero, está en 900 metros. Ha sufrido una implosión, porque ha sobrepasado su profundidad de colapso. Es decir, el barco tiene una cota máxima, cota máxima de navegación normal, donde estás bien. Y deja todavía un margen de cota, hasta llegar a la cota de colapso, que es donde implota el barco, porque la presión exterior hace como una bolsa, una bolsa de caramelos, que la llenas de aire y le pegas un manotazo y hace plof. Pues así le pasaría al barco. El barco no llega, el casco no llegaría a aguantar la presión, tanta presión implota. En vez de explotar, implota. Y los hombres que van dentro, pues ahí se quedan. Destrozados totalmente. Se quedan implotados. Todo el barco implota. Se van para abajo trozos a trozos. Y los tripulantes se quedan abajo en el fondo, a donde lleguen. A no ser que encuentren una capa de agua muy fría, que las mantenga como se mantiene un submarino todo parado sobre una capa de agua fría. Y se mantienen haciendo lo que se llama un balancing. O sea, quietos ahí, ¿por qué no? Pero cuando cambien la capa se irían al fondo. En 900 metros, cadáveres desperdigados por el fondo. Al cabo de un año. Animales marinos, que obviamente ven un cadáver, todo lo que se queda en el fondo, ballenas muertas, todo, 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 todo eso desaparece al cabo de nada. Claro, porque se regenera. Porque se regenera la vida, claro, claro. Si nosotros aquí en la tierra tenemos a los buitres y a los carroñeros que comen, toda la fauna abisal está viviendo a base de todos los organismos que están en el fondo del mar. En 900 metros no hay nada de luz, porque la luz solar solo llega a 500 metros. Estamos en el más profundo de los abismos. En el cero de luminosidad, cero de luminosidad, no hay nada. Por eso ellos son luminescentes, la fauna es luminescente. Claro, claro, claro. Y tienen unos ojos enormes para no ver nada. ¿Qué paradójica? Unos ojos enormes para ver... Para no ver nada. Para no ver nada. Pero siempre puede haber otra luminosidad, que es la de la antena de un proboscidio subarito. Que ellos lo ven. Y entonces ya veo algo. Que ellos lo ven, sí. Sí, y esos se alimentan, pues qué, de cadáveres. Pero si yo que como buceador he tenido que ir a rescate ya de ahogados y encontré cadáveres ya de una semana, dos semanas, en 50 metros, y siempre ya los ves descompuestos como una muñeca de cartón que la metes en el agua y al cabo del tiempo le haces así y lo que es la piel y la carne sale como el cartón mojado. Y los ojos siempre dos o figuros puestos, que es lo primero que les gusta comer, los ojos, que es lo más blando y tal. Dos estrellas de mar, de esas que son... Es un círculo y tienen... Sí, sí, sí. En vez de tener la estrella como la estrella de un capitán, que es la estrella de mar normal, amarilla, son unas estrellas parduzcas, negruzcas, que son filamentosos los brazos. Y son ofiuros. Se meten aquí y después empiezan ya por todo. Con lo cual. Con lo cual, ¿qué vamos a encontrar ahí? ¿Qué le ofreces tú a...? Primero, ¿cómo empiezas a buscar huesos en 900 metros sobre un cieno, un cieno infinito? No hay cadáveres, no hay nada, ahí están ellos, el cuerpo, su alma ya está en otro lado, ya no... ¿Qué decía aquel comandante de un marino alemán en la Primera Guerra Mundial? Sí. Cuando hablaba de la tumba de un marino, ¿verdad? Sí. De no llevar flores a la tumba de un marino. Es la mejor manera de... Es la mejor tumba para un marino. Está bien. No está mal. No, es digna. Es digna. Para el que ama la mar, ¿eh? Sí. Porque hay marinos que no aman la mar. Lo que pasa es que, como soy de un puerto de mar y tengo una escuela ahí y no puedo ir a otro lado y tal, pues me meto aquí. Pero al mes, si puedo, ya me voy a tierra para toda la vida. Tranquilo. ¿Qué es lo que dicen del marino? Que normalmente donde está mejor... Es en tierra. Es en tierra. Tú lo decías de Ulises, ¿verdad? Yo lo decía de Ulises, pero Ulises es el símbolo de... Oye, que es el... Pero claro. Caramba, Ulises es el símbolo... Podríamos decir que es el San Ulises. Es el navegante por excelencia. Lo que pasa es que llegó un momento en que no encontraba... El síntoma de regreso al hogar es Ulises. Y llegaba un momento en que era una odisea, porque él era odiseo. Una odisea, el poder llegar a Ítaca, regresar a casa. No podía, no podía. Y una vez quedándose en Tebas, dijo, no puedo, voy a descansar de esto, no puedo más. Le entró como un bajón. Los dioses griegos eran muy juguetones. Te mandaban bajones, te mandaban tal, te mandaban a... Ya no sé, convertido en cisne y te fertilizaba un cisne y era Júpiter y después se reía. Eran juguetones. Eran juguetones, eran unos gamberrotes de cuidado. Y entonces, dijo él, no puedo más con la mar. Cogió un remo y empezó a andar tierra adentro, en Tebas, tierra adentro, hasta que encontró un pueblo en donde le preguntaron qué era lo que llevaba en la mano. Y dijo, aquí me quedo. Porque no sabían nada de un remo. Se encontró, ahí estuvo un cierto tiempo, se encontró con un marinero, también por ahí. Y entonces le explicó cómo podía, porque en Tebas no se oía la mar. En Tebas, por los montes y tal, no se oía la mar. Entonces le explicó cómo podría llegar a la mar otra vez, porque eso no era su sitio. ¿Cómo podía llegar a la mar? Le dijo, mira, en Tebas, los vientos que soplan del oeste y del sur, los sigues y te llevan a la mar. Y él dijo, sí, estoy notando la cola o los flecos de la capa del viento del oeste y me parece que es seda fina. Me voy ahora mismo allí. Se notaba la capa del señor viento del oeste. ¡Qué maravilla! Y se volvió a la mar. ¡Qué maravilla! Esto es casi, casi cunqueriano. Eso es casi cunqueriano, porque es la segunda parte de la odisea que no está escrita. Que esta es la segunda parte. Pero mira una cosa, el Ara San Juan es completamente diferente a lo que le pasó al Kurs, ¿verdad? Sí, totalmente. Aquel submarino ruso. Sí, sí, soviético. Ruso, ruso. ¿Qué ocurrió ahí con el Kurs? Porque ahí fue como una dejación. No fueron a tiempo a salvarlo, ¿no? Claro, además, este estaba en sondas de 108 metros. Muy cerca. Sí, está. O sea, que los buceadores llegan ahí bien. Cosa que a 900 metros no llega nada. Llega un vehículo dirigido que se llama Remoters Vehicle, R-O-V son. Y el Kurs ni implosionó ni nada. El Kurs tuvo una explosión. El Kurs estaba probando un combustible para torpedos. Un nuevo tipo de combustible para torpedos, de modo que alcanzara muy altas velocidades. No le servía ya el combustible que tenían y estaban explorando otro, que es un peróxido de hidrógeno. Muy inestable. Ya habían tenido problemas anteriormente con los peróxidos estos. Y, de hecho, iban dos químicos de la fábrica a bordo. Y tuvieron un derrame y provocó un incendio el peróxido. Ese incendio se propagó porque no lo apagaron con la habilidad y con la prontitud que debían de apagar ese incendio. Se contagió al resto de torpedos y volaron cabezas de torpedos, que no eran con peróxidos, sino las cabezas de torpedos que llevaban en el barco. Y les voló toda la cámara de prueba porque el resto estaba compartimentado. Y voló la cámara de prueba y solo se pudieron, de una dotación de 130 hombres o así, porque eran un barco de veintitantas mil toneladas. ¡Guau, de inmenso! Son unas bestias. Están tres meses en la mar. Hacen patrullas de tres meses. Yo estaba en uno de ochocientas toneladas en superficie y mil en inmersión. Ochocientas y pico y mil. O sea, que éramos, es un submarino contra submarinos, el que estaba yo. Sí, sí, sí. O sea, por eso eran pequeñitos, eran como unas ladillas de mar que se metían. Así eran unas... ¡Ya cosa, guay! ¡Qué cosas! Y el curso voló la cámara de prueba y entonces a popa, se quedaron en la cámara de popa veintidós hombres. En seco, ¿eh? En seco. ¡Anda! Claro, la cámara esa estaba, era como... Estanco. Eso, un estanco. Estaban en seco, no estaban inundados. Si estaban inundados no aguantan ni tres minutos, porque estaban al norte de Finlandia, en una base que tienen los... ¿Y allí estuvieron todos? Tres días. Estuvieron todos. ¡Guau! Más de siete días o así. Porque se sabe porque ya sin luz ni nada, un hombre estaba escribiendo, escribía a ciegas y lo metía en el bolsillo lo que estaba viendo. Y no fueron, y no, y no fueron... No quisieron por el orgullo, la soberbia de la marina. Ya estaba Putin. Estaba Putin. Acababa de... Acababa de llegar y estaba veraneando en el Mar Negro, en sus grandes residencias comunistas de millones de rublos. Sí, 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 sí. Pues allí estaba. Sí, sí, sí. Y entonces ellos no quisieron la ayuda internacional que se les ofrecía de todos los países, dijeron que ellos... Y dejaron que se murieran. Sí, sí. Así de claro. La soberbia y la vanidad influía, el orgullo de la marina rusa influyó tanto que el almirante de la flota submarina del norte desechó todo diciendo yo tengo vehículos de rescate, yo tengo buzos especializados, yo tengo todo. No tenía nada, las escotillas no se le acoplaron al equipo de rescate, tal. Rusia tiene un montón, cuando era la Unión Soviética, Rusia tiene en el mar de Barents, por ahí, tiene no sé cuántos submarinos nucleares hundidos. Cuando la mar corró a esos submarinos, todas las células nucleares y tal, nos la contamina al resto del mundo. Para ellos es un cementerio nuclear, pero les da igual todo eso, para ellos no existe. Ellos se deshicieron de ellos y los dejaron ahí. Pero eso es gravísimo. Es el mar de Barents, gravísimo. Y eso no existe. ¿Y quién le llama la atención? ¿Quién se atreve? No, se atreve pero no te hacen caso. No te hacen ni caso. Claro que te atreves. En la ONU dicen tengo derecho de veto. ¿Y qué? Esto no. Que nada, que no, que son así. Claro, claro. Son eslavos, son colonizadores, son muy cerrados. Es la nación que más orgullosa están los ciudadanos, que más orgullosos están de su nación. Los que menos están son los argentinos y después los españoles. Fíjate tú. Los que menos orgullosos estamos internacionalmente, por una estadística internacional, los que menos orgullosos están de su nación son los argentinos. Pero son los que más orgullosos están ellos mismos de ellos mismos. O sea, yo soy la pera, che. Y los demás compañeros ya no tanto. Argentina nada. Y después nosotros. No es para reírse. No, no, no. No es para reírse. Pues los rusos, los chinos y los rusos, los más orgullosos de mi China y mi Rusia. La madre Rusia. Solo así. La madrecita Rusia. Solo así se conquista el mundo, teniendo una enorme autoestima, que le llaman a la misma, pero queriendo tanto tu patria que te consideras que eres lo máximo. Fíjate tú. Sí. Estos no dan entrada a nada. Entonces, esta gente se podía haber salvado perfectamente. Se podía haber salvado, claro, sí, sí, sí. Se ofreció, Noruega ofreció a un equipo de 20 buzos de plataformas petrolíferas, que están normalmente en 200 metros. Para bajar a 100 y pico metros. Para ellos era de beber, era de, bueno, a ver, dame un bocadillo de salchichón y bajo ahora mismo. O sea, así de fácil. Sí, sí, sí. Y no lo quiero. Y no porque decían que yo tengo mejor el mundo, no necesitamos nada. Todo era por el miedo, no solo por la autoestima, sino porque siempre son como muy, muy ocultistas, por el miedo a que entrando extranjeros viesen cosas que no querían que viesen en un submarino nuclear balístico soviético. Ruso. Digo soviético, pero es ruso. Ruso, sí, sí, sí. O sea, que podían ver otras cosas. Podían ver otras cosas. Yo una vez tuve que bucear en un portaaviones extranjero, que tenía que, por los concordatos que hay de buceo entre naciones de la OTAN, los concordatos que hay es que si yo tengo una avería en, por ejemplo, en Inglaterra, mi barco tiene una avería en Inglaterra y necesito echar mis buceadores al agua, tengo que pedir permiso, tengo que avisar al componente inglés para que sepa que voy al agua y el inglés me manda a mí un buceador inglés para que acompañe a mis hombres. Teóricamente, esto es para, si hay algún problema y tal, el inglés sale, empieza a hablar en inglés y viene en ambulancia. Quien dice inglés dice los que hay acuerdos y no acuerdos. Pues esto había llegado a Palma, tenía una avería tan interesante que mandó buceadores al agua y yo estaba mandando buceadores en Palma. Y como me pareció algo sospechoso y algo así como muy interesante, fui yo, yo, no mandé a nadie, fui yo con ellos. Entonces fui con ellos al agua y nada más meterme en el agua me despisté. Perdí la noción de dónde estaba el resto de buceadores y eso fue lo que les dije después, cuando me dijeron que me había ido directamente a donde creía yo. Estaba la cosa. Y entonces lo vi y tal. Y después salí todo indignado diciendo, parece mentira vuestra zona de seguridad, que me pierdo yo, que no conozco vuestro barco y vosotros seguís por ahí tan tranquilos. Y se lo creyeron. Y más, se lo creyeron, ¿cómo no se va a creer si éramos buceadores especializados? Y tú viste lo que te interesó. Y yo viste lo que vi y dije después lo que tenía que decir. Bien, o sea que bien, 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 bien. Picardía, te vas con el agua. Bueno, era por España, no era por España. Te digo una cosa. Tú estuviste muchos años en submarinos. Muchísimos. Estuve siete años. Siete años. ¿Cómo es la vida en un submarino? Ah, pues muy buena porque no te enteras de si ganó el Deportivo o el Madrid. No te enteras de nada. Estás ahí abajo. Y esa sensación de claustrofobia nunca la has sentido, Faru. No, si tienes esa sensación, no puedes entrar. Mira, lo primero que haces, cuando pides submarinos y te concedes, después del reconocimiento médico, si tal, lo primero que hacen contigo es te meten en un barco 24 horas en inmersión. A los que pretendemos ser submarinistas, submarinistas, no confundir con buceadores, que ahora en los periódicos se lee siempre, un submarinista apareció ahogado en Valdoviño. Y yo me quedo como pasmado diciendo, pero si nos conocemos todos, ¿quién sería? Pobre chaval este. Seguro que lo conozco yo. Y sigo leyendo lo del submarinista ahogado en Valdoviño y va al Percebe en furtivo, no sé qué, digo yo, con botellas y no sé qué. Y digo, este es un buceador, que no es submarinista, que es buceador. Bueno, pues, no te meten 24 horas y si no aguantas, pues dices, me voy, no sigo, no sigo. Y entonces aguantas y ya se está bien. ¿Y la vida allí cómo es? Porque no tenéis, claro, noción del día, de la noche. ¿Qué dotación de esos, bueno, dependerá del submarino, no? Ya ves, esos grandes, cuanto menos dotación, ahora, en construcción, en un barco de guerra, lo más caro que tiene un barco de guerra es un hombre más. Un hombre más es carísimo, porque es una relación más, un sueldo más, un retiro más, un tal, o sea que se mide mucho, mucho, todas las naciones miden mucho, mucho el número de hombres para dotar un barco, pero eso marina mercante y todo, hay marina mercante, monstruos, petroleros que llevan 10 hombres. Nosotros, sí, el barco donde estaba yo éramos 50 y tantos, pero donde iban, ya ves, donde iban los argentinos eran 44. Y el Agosta, que ya es un barco bastante mayor que el Dafne, que era donde estaba yo, de 56, solo aumentaron 4, nada más, y casi nos doblan tonelaje. Y, por ejemplo, ¿cuánto tiempo podéis, cuando vais navegando, cuando vais de maniobras, cuando vais a hacer, ¿cuánto tiempo es el máximo que habéis estado debajo del agua? Cada barco tiene su, mi barco aguantaba 30 días en inmersión por capacidad de frigoríficos. ¿30 días? 30 días debajo del agua, debajo del agua pero dando snorkel, que no somos nucleares, o sea que necesitamos arrancar, cargar baterías, cosa que el nuclear no necesita, por eso puede estar 3 meses debajo. 3 meses, pero 3 meses totales, el submarino nuclear, día y noche, 3 meses debajo del agua. Un lema de un submarino era, de profundis, de las profundidades hice mi hogar, eso es uno, nocte in die, de profundis sum, estoy noche y día en las profundidades. Eso de los submarinos siempre ha sido algo mítico, porque empezando, yo creo que la primera persona en el mundo que se imagina un prototipo de submarino yo creo que es Leonardo da Vinci. Leonardo con sus maravillas y con su visión. Y luego ya lo que es fantástico siempre es las 20.000 lenguas de viaje a submarino de Julio Verne. Fantástico. Porque eso es, ¿verdad que fue un total visionario? Sí, fue un visionario, fue un visionario, pero fíjate, fue un visionario y viendo yo los dibujos, los dibujos que hizo, él iba con las cámaras de buceo que tenían, ¿sabes que iban a coger a un jardín, cogían coral, cogían tal? Las cámaras de buceo, yo que soy buceador y amante del buceo, llevaban unas ruqueroles francesas, lo cual quiere decir que los buceadores, que estaban con equipos de buceo que ya estaban en aquel tiempo. Pero él se lo imaginó todo, porque en la época de Verne no había ni por asomo, eran estos barcos, eran los barcos de vela o ya eran de vapor. No, 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 empezaba el vapor. Ya empezaba el vapor. Sí, porque esto era el vapor, por lo menos... Siglo XIX. Mira, 1800, el primer barco de vapor que tuvo la Armada, se lo compró a Canadá, era un vapor de ruedas, 1834. Bien, o sea que es mitad del siglo XIX. 1834, no cabe duda que antes hubo otro vapor de ruedas, el vapor de ruedas más antiguo, o el barco de vapor, el barco de vapor más antiguo es un vapor de ruedas que era de una compañía privada que hacía la ruta Sanlúcar-Sevilla, fluvial. 1803, más o menos, más o menos. O sea, pero él es un visionario absoluto de todo, porque yo creo que tiene mucho que ver con lo que es realmente un submarino. Memo, digo, con el elemento de lengua. Despistó, despistó a todos los espectadores de la película con el gran ojo de vidrio para ver el fondo del mar. Y entonces la pregunta típica de cualquiera que va a un submarino es decir, ¿dónde está aquí la ventana para ver fuera? Pero mona, aunque tuviéramos ventanas, sea fantástico. Si no se ve nada, no ves nada. Esa maravilla que pone que la película es fantástica. Es fantástica. Y además que va a Vigo, a Rande, sabe... ¿Ah, sí? O sea, sí. O sea, Verne sabe lo del desastre de Rande en 1705 cuando cayó la flota hispano-francesa, que la atacaron los ingleses austríacos y tal. Entonces iban a buscar el oro, por eso tenía tanto dinero Nemo, porque el oro lo cogía de la bahía de Vigo. ¡Anda! Sí, mandaba a sus buceadores, cogía el oro y después se iba por ahí. Fíjate tú, Nemo, ya se ha dicho yo. Fíjate tú. Y Verne, Verne. Qué maravilla. Qué bueno era. Qué fantástico. Oye, y ahora que estamos con Julio Verne y antes de dejar a Julio Verne y empezar con Conqueiro, dime una cosa. Dime. ¿Tú has visto alguna vez el rayo verde? Me fijé miles de veces, me fijé miles de veces. Cuando era joven no lo veía nunca, no sé por qué. Y ya de mayor, no sé si es por llevar tantos años en el mar, que ya de tanto ver horizontes y amaneceres y tal, se te hacen grietas en los ojos, quizá ya de vejez o de tanto mirar la mar y todo, o del salitre que te pega en la cara y tal. Creo que lo vi una vez, pero a lo mejor estoy influido por mi imaginación y por todo eso, y el deseo de verlo haces que lo veas. Sí, creo que sí, que existe. El rayo verde es una leyenda que recupera Julio Verne, es una leyenda escofesa, que dicen que él lo escribe en su libro, el rayo verde, la rescata esa leyenda. Y entonces es ese momento en el que dicen que si tú, en el ocaso o en el amanecer, ves en el fondo, en el horizonte, un rayo, un rayo es un segundo, con un verde tan fantástico que no existe en la Tierra, no existe. Esa tonalidad de verde no existe. Entonces, si tú la ves con la persona adecuada a tu lado, eso será eterno para siempre. Qué bueno. O sea que yo recomendaría a todas las parejas que se fueran a ver alguna puesta de sol. Sí. No vaya a ser que sea la definitiva. Qué bueno. Es muy bonito. Y él lo rescata. Ahora que lo pienso, estaba solo. El rayo verde, el rayo verde. Lo vi solo. ¿Eh? Sí. ¿Lo viste solo? Lo vi, me pareció verlo, pero ya te digo. Bueno, pero seguro que no estaba solo, estabas pensando en alguien. Bueno, posiblemente fuera en Conchado Campo. Pues claro, entonces no estaba solo. No, no estaba solo, sí. Pero, sin embargo, fíjate, me preguntabas de submarinos cómo es. Oye, sales de puerto en superficie, ¿no? Sales de puerto para una patrulla larga. Sí, sí, sí. Larga. Sales de superficie porque hay que salir, porque el puerto no tiene calado, hay barcos y tienes que hacer así. Entonces, todo ese tiempo todavía te está durando la sensación de familia, de ciudad, de ver las grúas, ver tal, ves un bote por ahí, ves tal. Y estás en superficie con el barco listo para hacer inmersión y hasta que no llegas a una sonda grande, a doscientos y pico metros o tal, Tomas situación por tierra y el barco manda sumergir el barco o manda la alerta de inmersión. Entonces, cuando ya te vas de lo que es el mar a la mar, la diferencia es notable. El mar y la mar. Sí, sí, es notable, es notable. ¿Qué es el mar y qué es el mar? Sí, eso es. El mar es lo que ves tú desde casa. O sea, tú te compras un apartamento en Benidorm con vistas al mar. El mar está cercano a la tierra y es lo que ves. La mar es en donde estás. Es la inmensidad. Esto lo dice, fíjate, que yo me leí el discurso de ingreso en la Real Academia de la Lengua de Julio Guillén. Cuando el almirante Guillén, lo nombran académico de la lengua, hace un discurso sobre el mar o la mar. Y entonces, me lo leí y me lo leí dos veces porque quería sacar conclusiones bien. Me lo leí con lápiz y papel al lado. Sí, 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 sí. Desde que empieza Berceo a hablar castellano, él analiza todos los poemas y todos los escritos que hay y te confunde en el sentido de que, por ejemplo, Cervantes en una obra dice el mar, en otra obra dice la mar. O sea, que no entendía yo todavía. Esa diferencia. La parla nuestra marinera es la mar, la inmensidad de la mar, el poder de la mar. El mar es el mar de la ría. La ría es el mar. Sí, 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 sí. Hasta que leí un trabajo que había hecho el almirante Álvarez Arenas, que también es, fue, era, ya murió, ya murió, académico de la lengua, y dijo, el mar es lo que ves. La mar es en donde está. Esa es la definición. Y dije, me quedo con esto. Oh, qué bonito. Yo también me quedo con eso, porque yo nunca sabía por qué el mar es el mar. Pues claro, claro, y yo fíjate que, anda, fíjate, tuvo que venir Arenas de Académico de la Lengua para que yo me diese cuenta después de tanto, yo siempre le llamaba a la mar. O sea, es en lo que ves y en donde estás. Lo que ves y es en donde estás. Oye, qué buena cosa. Pero no cabe duda, que si estás en un patinete acuático en la playa de Cabañas, no puedes decir, estoy en la mar, en la intensidad de la mar. No, machito. Estás en un charco dentro del mar. Sí, sí, es verdad. Mira, y dime una cosa, el tema submarino, bueno, España en esto es un referente. Ah, y te iba a seguir con esto, porque decías, tú viste el rayo verde y estabas pegando en conchas. O sea, sí, es para dar la idea, ¿no? Entonces, en el momento que hagas inmersión, te pegas. ¿Cuánto va a durar la patrulla? Treinta días. Bueno. Y vas a la zona de patrulla, estás en la patrulla, tal, y cuando terminas la misión y regresas, otra vez empiezas a pensar en casa. Dices, ahí va, pero si estoy casado, pero si ahora vamos a casa, ¿cómo estará todo? O sea, te has pegado veintiocho días o veintitantos días, solo embebido ahí porque estás siempre... O sea, desconectas totalmente. Yo desconecto totalmente desde el momento que me mandan sumergir el barco. Entonces, ahí ya se me olvida todo porque estás más atento a una inclinación que de pronto... Porque en cada patrulla te pegas unos sustos de cuidado. El barco se va para abajo y para abajo como una bola. Sí, sí, sí. Se va para abajo y dices tú, cota, cota, ¿qué pasa? Y, hijo, tengo todo a subir, no sé qué le pasa. Como si hubiese una entrada de agua horrible. Sí, sí. Sí, pero eso te pasa normalmente una vez en cada patrulla. Algo que pasa es que te metes... Y que te metes para abajo. Te metes para abajo. Y tienes que subir porque como te vayas debajo de tu cota... Implota. Implota. Colapso. O sea, estás en total peligro. Estás siempre atento. Sí, sí, sí. Siempre atento. De modo que estás en... Te toca en la cama caliente, ¿no? Que no tenemos camas para todos ni nada. O sea, fíjate cómo es la habitabilidad. Ni agua. Un mes sin agua. No te duchas. Claro, no es como si no tienes agua. Claro, no hay agua. Solo es para beber y comer. Sí, sí, sí. Bueno, pues estás acostado. Y a lo mejor el barco toma una inclinación brutal a bajar. Una inclinación de que te metes en los pies de la cama. Te despiertas. Entonces piensas, ¿quién está de guardia? Está Manolo. Bueno, vaya lo que le toca. Y sigues. Sigues porque... ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Si el barco está a bajar, a ver, te levantas y dices, hola Manolo, vamos a palmar. No, no, te bajas y dices, que nos saquen, que nos saquen, para eso está de guardia. Para eso está de guardia, que nos saquen. Y Manolo suele sacar. Manolo no saca, porque otra vez es Faru, el que está aquí, y dice, ¿quién está de guardia? Faru lo puso. Bueno, o sea, y sale, y sigue saliendo. Hasta ahora salimos. España es un referente, porque no cabe duda, desde Isaac Peral, ¿no? Sí. Que yo creo que es el gran constructor. Isaac Peral fue estupendo, ¿por qué? Porque metió la electricidad a bordo del submarino. Efectivamente. Y torpedos. Sí, sí. Fíjate, magnífico. Y lo traicionó la Armada Española. Totalmente. Uno de la Armada Española, que estaba en el Estado Mayor, manteniendo los secretos del submarino, que quería Peral ceder todo a España, porque se lo quisieron comprar muchas casas. Sí, sí, sí. Por muchos millones de marcos y de libras, ¿eh? Y no lo vendió porque era para España, porque sabía que en Caribe, en las provincias de Ultramar, iban a pasar cosas, y sería muy bueno tener un submarino para Cuba Filipinas. Sí, sí. Lo sabía y lo quería dar. Y allí... Estamos hablando, perdona, de que... Del submarino Peral. Sí, pero ¿época? Época 1888... Porque al hacer alusión, Cuba Filipinas, antes del desastre. O sea, fíjate lo que hubiera sido que contáramos con esos submarinos. Sí, sí, para eso lo quería. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? Pues que en los planos, un agente inglés es capaz de meterse en el Estado Mayor, de contaminar a alguien de ahí, y resulta que los planos aparecieron después en Inglaterra. Por lo tanto, alguien del Estado Mayor de la Armada vendió aquella información. Sí, señor. Ya estábamos hablando del tráfico. Y en las pruebas, fíjate, y en las pruebas que se le hacían a ese barco en Cádiz, en Cádiz, había gente que lo ponía a caldo, que no quería, no quería. Y no era por lo que decían que eran asesinos ocultos, que no era una guerra de caballeros, que era como acechando en una esquina que pasase otro. Pero, claro, el submarino... Churchill dijo, al terminar la Segunda Guerra Mundial, dijo, lo único que me preocupó en esta guerra fueron los submarinos alemanes, porque me colapsan el tráfico. Si no llega a entrar a Estados Unidos, Inglaterra ya no podía, no podía, si todos los convoyes se los cargaban. Entonces, en esa época, cuando Peral intenta darle a España su prototipo, hay gente en la propia Marina que lo hunde, que no le interesa que esto salga. O sea, esos son los preclaros. Sí, sí. Normalmente eso se dice, esos son los que saben del tema. Los que saben del tema, fíjate qué visión más cercenada. Bueno, eso se lo lleva a Inglaterra. ¿Y por qué dices que se porta tan mal la Armada con Peral? Se portó muy mal porque no le aceptaron para nada. Ni le reconocieron nada. Y enfermó y murió a poco tiempo. Peral era tan bueno, tan bueno, que estando de teniente navío profesor de lo que se llamaba la Escuela de Aplicación, que era como la Escuela de Altos Estudios, o que, no sabes, de lesabios, o de estudios superiores de la Armada y tal. Él estaba de profesor. Y se enteró, era cartagenero, eh, Peral, era de Cartagena, y estoy ahora hablando de la escuela en San Fernando. Se entera de que los alemanes han descubierto un magma que da calambre. No sabían qué era la electricidad ni nada. Un magma, le titulaba, un magma que da calambre. Y eso, qué curiosidad más insana tengo por esto. ¿Dónde puedo comprar estos libros? Esto solo lo tiene la Universidad de Gottingen, un duach en alemán, un forfeir. Y dice, vaya, pues tendré que estudiar alemán. Se pone, estudia alemán y compra libros del magma. Tantos libros del magma, compra, tanto entiende, que hace un submarino eléctrico, con batería, y hace un torpedo para ese submarino. Fíjate la categoría de ese hombre. Fíjate la categoría de ese hombre, que por supuesto no se le reconoce para nada. Y murió en Alemania, en una clínica al poco tiempo, murió muy joven, amargado. Amargado, amargado, descorazonado. Mira, esto suelo... Un hombre así no se amarga. Sí, descorazonado. Querido oyente, o video oyente, o... Sí, 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 televidente. Televidente. No se amarga, un tío tan bueno no se amarga. Se puede descorazonar. Pero amargarse no, que para eso tiene una inteligencia preclara. Y descorazonar al resto de los españoles, porque ¿cuántas veces España ha sido una auténtica madrastra para sus hombres más fantásticos? Sí, 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 sí. O sea, es que eso es típico. Y Castilla, ya. Y Castilla. Que face a los hombres y los destruye. Sí. Castilla, face a los hombres y los destruye. A un CID. A un CID. Fíjate tú. A un CID. Bueno, en fin. Pero volviendo al tema del submarino. Sí. Y ahora, el submarino primero de Isaac Peral. ¿Y qué me dices del gran fiasco, del último submarino nuestro, que en este momento lleva un sobre... Exceso de, vamos, un sobreprecio. Va a salir en más de 2.000 millones. Y que es un submarino, que yo no sé qué han hecho. El último submarino, ese que está ahora en Campagena, perdón. Ese submarino que resulta que se dan cuenta de que no flota. No, que no sube, que no flota. Y cuando lo intentan arreglar, se dan cuenta de que no cabe en el Perol Dic. Pero, ¿qué es esto? O sea, ¿a qué estamos jugando? Y tirando dinero público. La primera noticia, considero que es verdadera. La segunda, que sé que se publicó, es falsa. Es ya meter más leña que no. Es falsa. Porque leí después, leí la réplica de alguien del arsenal de Cartagena o de la base de submarinos, ya de ahora, que ya hacía un año o dos años o no sé cuánto, que ya las fosas las habían ensanchado para que entrara el barco. O sea, que es una maledicencia. Bien, o sea, eso no. Lo primero es verdad. Debe ser cierto. Es un problema de construcción naval, que no, yo soy utilizador de submarinos. No, no, es un problema de construcción naval. Pero mi pregunta es, cuando un grupo de ingenieros se les encarga un proyecto y ese proyecto no solo es un auténtico fracaso, sino que encima tiene que suponer dos mil millones más de quién es el responsable de esos proyectos. Es decir, yo comprendo que tiene que haber siempre unos responsables. Pues el director del proyecto de submarinos por parte de ingenieros navales y el inspector de esos ingenieros navales que tiene la Armada. Claro. Uno inspecciona y el otro inspecciona el trabajo del otro. Bien. ¿Quién vigila al vigilante? Claro. Pero cuando las cosas están mal hechas y se ha gastado tanto dinero público, hay que saber. Responsabilidad. O sea, responsabilidades de quién y automáticamente cese de esas personas. Sí, sí, sí. Porque esto es una barbaridad lo que ha ocurrido con ese submarino. Sí. Bueno, parece que ahora le han dado también luz verde para que lo terminen como puedan, pero ahí lleva dinero y dinero y dinero enterrado. No se cree que, fíjate, que para construir cualquier barco de superficie y todo, se lleva siempre un control de pesos, espacio y pesos, un control exhaustivo, mensual, de lo que se embarca, el peso que se embarca. No se entiende. Yo no lo entendí, pero eso es un problema de construcción naval, no es de marítimo, náutico, naval. No, no, claro que no. Pero yo hay una cosa que siempre me gusta recalcar, y es que yo creo que estarán ustedes de acuerdo con nosotros, que es que cuando te faltan datos, y cuando tú dices, ¿cómo es posible que esto sea así, si esto no se entiende, que haya sido así? Señores, lo siento, tanto por ciento. Siempre hay un tanto por ciento. Por ahí, alguien que se está beneficiando en miles de historias que no sabemos. Ah, ah. Tanto por ciento. Ya. Mordida. No, pues bien. No sé si no habrá mucho egipcio por ahí. Pero bueno. Eso es, no, es mucha tela. Claro, que es mucha tela. Hacer que un hombre que tiene que dar pesos, dé pesos por menos, a propósito, o tal, por mucho que le paguen, no está pagado. Bueno, pero entonces, ¿sabes qué pasa con uno? Porque su prestigio se queda, su, 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 todo, todo, se va a la porra. Pero es que entonces no se entiende. Pero es que lo cogen, es que siempre te van a coger. Yo siempre digo que sí. No, te van a coger porque después metes el barco y se hunde. Entonces, a ver, ¿qué fue el que hizo esto? Pero entonces, es casi preferible que sea una cuestión de tanto por ciento que que sea una cuestión de incompetencia profesional, porque entonces, estos señores, ¿dónde tienen que estar? Desde luego, no diseñando barco. Si han llegado ahí, no es incompetencia profesional. Si han llegado ahí, no es incompetencia profesional. Yo soy partidario en esto de ascensos y demás y tal, de lo que decía Escaño. Escaño, siempre me gustó mucho ese hombre, en el elogio de Escaño, él decía, antigüedad sin defectos. Es decir, tú puedes llegar a ser director de un programa de submarinos con los años, mucha experiencia, buenos estudios, tal, sin defectos. Es decir, no te has alcoholizado o no fumas droga o no tienes problemas familiares brutales, tal, que te impiden concentrarte y estar en tal. Antigüedad sin defectos. Pues habrá que mirar si había defectos. Bueno, eso es muy claro, antigüedad sin defectos. Es decir, olvidémonos del nepotismo. No pongamos al que nos conviene, pongamos al que verdaderamente sabe. Entonces sería defecto un tipo que acepta el cazo, que pone el cazo. Más defectos. Ese tiene un defecto, porque es un falsario. Pero un gran defecto. Es un falsario, no es leal, es un desleal. Y la lealtad se cotiza mucho. Te vería. La lealtad y también otra cosa, el honor. ¿Qué te ha parecido esa maravillosa, cómo te diría yo, el homenaje que nuestros chicos, alumnos de nuestro buque escuela, le hicieron precisamente al pasar por donde estaba hundido? Olé, olé, olé. ¡Vamos! 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 Vamos! ¡Vamos! 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 ejecutados, decían los griegos, son infalibles. O sea, los poderes celestes y las fuerzas del cosmos, cuando tú le ejecutas un rito ancestral y lo haces bien, como debe ser, bien elaborado, bien construido y bien representado, no fallan. Y por lo tanto, todo ese amor, toda esa loor, alabanza que le haces a tus compañeros y sentimiento, esos son recogidos por las fuerzas de la naturaleza, por no hablar de Dios nuestro Señor. ¿Verdad? ¿Tú crees en este momento que hay una desacralización de todo, donde a una bandera se le llama trapo, donde a una bandera se le llama trapo, con todo lo que representa una bandera, que es la cantidad de gente que por esa bandera ha dado su vida? Porque ahora, fíjate... Es que es tu representación, es lo que te representa siempre, la bandera, es donde te acoges, es que la bandera une, une a quién, pues a los españoles, pero si el otro que prefiere que lo una el euro, y de todos los que tenemos más de 600 millones de euros, somos amigos. ¡Ay, qué jeta! La bandera, no, la bandera no vale para nada. Los millones de euros, sí. Hombre, me acabo de comprar un chalet. Pero la bandera es alma, y es espíritu. La bandera es alma, claro. Y entonces... El espíritu no da dinero. No da dinero. No, ni el honor, ni la lealtad, ni el valor, ni el compañerismo, eso no, no da dinero. Lo que da dinero es lo que decías tú, el cazo, el ser tramposo, el reírte ante cualquiera, y tal, ser sumiso, ser ingorroso. Pero dejamos con este homenaje de nuestros marinos, de nuestros jóvenes marinos, o de nuestros aspirantes a marinos, lo dejamos ahí, y ahora dejamos el abismo y subimos arriba a la superficie y nos encontramos con el... Ese señor que dices tú que no tiene sombra. Sí. El viento. El viento, sí, sí, sí. Ah, sí. El viento. Que el viento confunde, condiciona... ¿Qué es el viento para el hombre de la mar? ¿Qué es el viento? Ojo, el viento es... el viento. ¿Hablamos del viento ahora? Bien. Mira, el viento... Biblia, que da nombre a todos los libros del mundo, bibliografías, biblios, bibliotecas, la Biblia, primer libro de la Biblia, el Génesis, la creación. Primer título del libro del Génesis, la creación. Primer párrafo de ese, o sea, el uno, del uno, del uno, dice... El Espíritu de Dios aleteaba sobre las aguas. Todavía no había tierra, no había nada. Solo el Espíritu de Dios actuaba sobre una masa de agua, que era esto. El Espíritu de Dios aleteaba sobre las aguas. Digo yo, ya está. El viento es una gran ala, dice que aleteaba, que es una criatura de Dios. Es el Espíritu de Dios aletea sobre las aguas. Ya estaba el viento, ya estaba el viento generando viento en el Espíritu de Dios. Y se aleteaba, yo creo que de tener figura el viento... Un ala. Un gran ala. Sí, sí, sí. Un gran ala. El Espíritu... Es verdad, ¿no? Yo siempre digo que es un airado señor sin sombra, porque no da sombra, ¿no? Pero deja huellas. Fíjate en la mar, en tierra, venga. En tierra es capaz de abatir árboles, los notas en los árboles, los notas en el juguetón que te rompe el paraguas. Los niños pequeños del viento cuando van al parque empiezan a hacer remolinos con las hojas. Le soplan a la fuente y sale el agua por ahí y tal. O sea, que entierras en el viento, un suspiro del viento y te lleva a un tejado. Totalmente. O sea, solo con un suspiro. ¡Fua! Es el amo del mundo. Nuestros hórreos aquí en Galicia. Nuestros hórreos silbadores. ¿Cómo están condicionados al viento? Porque ¿verdad que necesitan que entre el viento? Sí, absolutamente. Un hórreo bien hecho. Bien hecho. Tiene que... El hórreo es silbador. Silbador. Digo yo que es silbador porque... Porque dependiendo de cómo silbe, estará mejor o peor hecho en la condición del viento. O sea, el viento al pasar, si es aquí en el norte, que no los hacemos de granito, sino que lo hacemos con tablilla, entonces siempre tiene que haber un maestro de hórreos, un señor mayor, agrícola, que tal que oiga en los distintos por donde le está silbando mal para poner, afinar mejor esas tablillas, que no sea tan, tan, tan separada, que dé un do menor y entre el agua. Sí, sí. O que esté tan fina, tan fina, que da un si bemol. Yo de música no sé nada, pero no suena bárbaro. Sale... ¡Piii! Dice, esa está mal. Abre un poco. Y entonces tiene que ser tal. Perfecto para que ese grano... Para que el día que sople el nordeste, el que sople el sudoeste, el tal, el vaya por ahí y diga, este hórreo no está bien, Manolo, tienes que cambiarle estatal y tal. Y entonces, hombre, te lo agradezco, vamos a tomar una empanada el próximo día. Sí, sí, sí. Te lo agradezco. Eso en tierra. Eso en tierra, el silbador, porque... En Galicia tenemos dos vientos típicos, que son el nordeste, nordés, que aquí en Ferrol tanto con la Virgen del Nordés, ¿no? No, hombre, nuestra señora de los valles y de los mares. Eso es. ¿Eh? De Chamorro, ¿no? Nuestra señora del nordés. Es el nordés, el nordeste. Viente seco, que no da agua, que viene, es fresco y tal y tal. Y después tenemos el otro viento, tenemos todos los vientos, pero los dominantes son esos. Que es el nordés y el sudoeste, el vendaval, ventus validus, latino, que quiere decir viento fuerte, validus, en latín es fuerte, ¿no? Cuando dice, le dices tú a un amigo, oh, tú sí que vales, le estás diciendo en latín, tú sí que estás fuerte, sano y estás bien. Bueno, pues el ventus validus es vendaval. Esa palabra aparece en el 1519 ya en España. Sí, sí, sí. En el castellano, escrito. O sea, que no es nada. Y lo que empezó siendo el vendaval, que nosotros los gallegos seguimos llamando al viento del sudoeste, ya queda para cualquier viento fuerte, se puede llamar vendaval en castellano. El vendaval no sirva, el vendaval muge, es como un buey, una bestia, es el que rompe todo un bosque, lo tira y le preguntas tú por qué y dice, qué más me da. Arrasa, arrasa, es fortísimo, fortísimo, el ventus validus latino. Y después hay otros vientos en Galicia, otros vientos pero que son unos vientos que se dan solo en valles muy cerrados, en aldeas pequeñas y tal, que son unos vientos subterráneos, podríamos decir, que no vienen de ningún lado pero hace viento. Y son unos vientos que corren, los vientos subterráneos, igual que hay los ríos submarinos. ¿Tú te crees que el miño desemboca en la guardia? Bueno, el miño desemboca en el mar, en la guardia, pero sigue para abajo porque tiene la tendencia del cauce de los ríos de la creación, en donde en el terciario ahí no había río ni había nada de nada. Entonces llega eso. Y los vientos subterráneos son los que llegan a esas aldeas. Porque vienen, la tierra está soportada por dos vigas enormes, arquitectónicamente hablando, y hablando de una concepción casi teosófica de lo que es la tierra. Dos vigas enormes sostienen la tierra. Una viga que se llama la esmeraldina, porque está hecha de esmeraldas, que es hueca y no se puede ir por dentro de ella porque hace un viento tremendo. O sea, que corre el viento. No se puede ir dentro, además no se sabe por dónde sale ni nada. Se sabe que llega a Finisterre y que pasa por debajo de Roma. Y la otra viga es la viga de oro, pero esa ya al ser de oro no tiene viento. Pero la viga esmeraldina sí, y posiblemente tenga fugas y escapes, y haya viento subterráneo que dicen los gallegos que aquí no sopla vento, pero tenemos vento. O sea, que es curioso y que es verdad, o sea, no sopla, pero está. Pero está, está el viento, que es el aire en movimiento. Ese viento que además es redondo, muchas veces, que no sabes ni de dónde viene ni de dónde va. Tiene que ser eso, pues de la viga esmeraldina, tiene que ser, porque no, yo, viento subterráneo no. ¿De dónde? Y con gallegos tenemos otra cosa virguera que son los vientos interiores. Siempre nos, de hecho en la medicina te dicen, tienes un soplo. ¿Por qué? Porque tengo un viento, ¿o qué? Y bueno, está, en los curanderos populares, había un curandero que se llamaba Pardo das Pontes, que era un verdadero erudito, era casi un protomédico en vientos. O sea, que cuando iba alguien a ese curandero, le decía, tú tienes un viento, estás malo porque tienes un viento en algún lado, de los vientos interiores que se andan moviendo y tal, en algún lado te está fallando. Y entonces, al cabo de observarlo y de hablar con él y tal, decía, el viento lo tienes en el hígado. Vamos a tratar el hígado con unos ungüentos o con unas palabras que conozco yo para el hígado y tal. Y siempre estaba con esas cosas. De hecho, él a sí mismo se recetó, se recetó, se encontró mal y tenía, dijo, tengo un viento en el estómago. Entonces, se metió en un saco de flor de tojo, en un saco de flor de tojo para curarse el viento. No se puso ningún sinapismo de mostaza y tal, que era lo que... De flor de tojo. De flor de tojo. Flor de tojo para secar ese viento, sacar ese viento. Y hay una saga vikinga en donde, fíjate qué bueno, los gallegos, en Viquilandia ya había gallegos. Como hay un gallego en la luna, pues ya había, de ferrol. Pues hay otro gallego en el mundo vikingo que vino también de por aquí, porque emplean, los vikingos emplean, como este curandero, emplean para lo que ellos llamaban el mal del mar, que era la sal, la sal, la sal se le secaba sus partes nobles, pudendas, además como iban un poco abrigados de pierna, en el vértice de las piernas atacaba la impotencia por sal, impotencia marinera por sal. Entonces llegaban a tierra y sabían que, como dicen los castizos, que tenían que cumplir y no podían cumplir, porque venían de unas largas navegaciones y las sales había dejado eso mal. Entonces los metían en barriles o en sacos, barriles no tenían porque el barril lo inventaron, lo descubrieron los galos y no había llegado todavía a Escandinavia, a lo que era Escandinavia. Los tornelles los metían en un saco con flor de tojo. Metían en flor de tojo y al cabo de una semana de estar en flor de tojo y tal, ya salían, ya les habían secado las partes y ya salían listos y entonces Gunilda y todas ellas se quedaban tan felices porque ya Harald ya podía venir a casa y tal. Y eso era lo que empleaban los curanderos gallegos. Y no es porque los vikingos trajeran aquí eso, sino porque en las incursiones vikingas a Galicia, uno de los curanderos se lo llevaron porque era un virguero en eso, se lo llevaron y allí, bueno, vivió como un vikingo más. Claro, y era nuestra, porque tiene un poder secante fantástico, astringente. Astringente, sí, es eso, es eso. En vez de usar geles y no sé qué, hidrogeles o absorbentes. Sí, sí, sí. Y fíjate que esa enfermedad de la mar también la tenían en el mundo árabe. Y los árabes, fíjate dónde están los vikingos, dónde están los gallegos y dónde están los árabes. Y dónde están los árabes, sí, sí, sí. Pues también lo que hacían era que tenían la enfermedad de la sal, no los metían en sacos de nada, ni nada, porque ellos tenían vientos cálidos. Entonces, como conocían la fórmula de atraer a los vientos, conocían los ritos para domesticar a los vientos, los magos árabes. Entonces, pedían a un viento caliente que viniese, que estaba a su servicio, y le insuflaba viento caliente en sus partes hasta que se la secaba, pero no lo dejaba como inútil. No era un eunuco, sino que era uno que tenía unas uvas pasas por ahí y tal, pero que funcionaba. ¡Anda, mi madre! Sí. Bueno, me estás hablando nada menos que del gran Simbad, el marino. Sí. El marino, junto con Ulises, el marino por excelencia. Sí, sí, es verdad. Que era Simbad, ¿no? Sí, sí. Simbad el marino. Sí, 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 sí. Simbad. Mira, ¿y cómo se ve, no, cómo se siente el viento en la mar? Ese terrible viento que se desencadena. Sí. Tú estás ahí y estás viendo que el viento condiciona la mar y automáticamente se levantan unas olas impresionantes. Sí, sí, el viento, mira, si no hay viento, la mar por ella está quietecita, está mansa, como una pista de baile, como está este piso de aquí. De hecho, hay un término, dice que la mar está especular, como un espejo, mar especular. Se empieza a poner poco a poco, empieza a soplar el viento poco a poco y en el Atlántico y demás, dice que hacemos, que empiezan a formar borregos. Borregos, porque parece un campo verde de tal con borreguitos porque toda Europa era muy, todo lo que era, el mundo celta era de ovejas, más que nada, ¿no? Entonces, sí, era un mundo de ovejas, no era de vacas ni de nada de eso. Entonces, parecían ovejas y se forman borregos. Cosa que el Mediterráneo, los griegos, con su Poseidón y sus caballos de Poseidón, son las crines de los caballos de Poseidón, que son blancas, y las crines, se ve a los caballos de Poseidón que están inquietos y, de hecho, dicen que la mar pega con sus belfos en la roca, dicen los clásicos griegos, los helenistas, belfos de los caballos de Poseidón. Y cuando hay un término muy bueno de un navegante griego que iban pelados al cero, precisamente por darle culto a Poseidón, no llevaban cabellera. Entonces, se cae uno de sus hombres del barco al agua y él clama a Poseidón, Poseidón, mándame alguno de tus caballos para que salve a este hombre. Son crines, crines, y nosotros somos tan brutos, tan brutos que somos incapaces de decir crines, y decimos la cresta de la ola. La cresta. La cresta, como si fuera una gallina. Sí, 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 en vez de la crin de la ola. Y nada, y es la crin, y no hay forma, es como el quitar y el sacar a los gallegos, no somos capaces. Somos, es verdad, la cresta de la ola. La cresta de la ola, pero que cresta, si es la crin. La crin del caballo. La crin, por nuestro mundo latino. Y es que son crines, completamente. Son crines, claro. Totalmente, es un caballo. Los que cuidaban los tritones. Claro. Las sirenas y los tritones, los tritones cuidaban a los caballos. Y entonces, te encuentras con todas esas crines deslocales, y unas, pero auténticas montañas. ¿Y qué se sienten? Que eres nadie, que no eres nadie. Ella es la que manda y hace el viento. La irritó tanto al armar, irrita tanto el viento a la mar, que la convierte... Hay un estado de la mar muy grande, muy alto, en la escala de Boford, que se llama montañosa. Pero hay otra, todavía, el montañoso, en escala, hablando meteorológicamente, hay otro término más fuerte, que es ya enorme. O sea, ya no sé qué decir, ya no sé. Es mar enorme, mar que te come. Tú lo has vivido, claro. Lo he vivido y he aprendido a... porque no se aprende... Al salir de una escuela de náutica, de una escuela naval o tal, tú no aprendes lo que te está diciendo la mar. La mar te está diciendo lo que quiere y cómo quiere que gobiernes el barco. Esta proa, y ella te dice, sí, sí, la proa por ahí, pero un poco menos. Esta velocidad, no, no, baja, baja, que te mato. Y entonces aprendes, aprendes, y si tú quieres ir de aquí a Nueva York y pones rumbo a Nueva York, la mar te está diciendo, por ahí no, que no llegas, por ahí no. Entonces dice, te vale esto, y pones proazores. Te vale esto, bueno, y con esta velocidad me dejas, no. Es que tengo que llegar dentro de unos días que se casa mi hija en Nueva York. No puede ser. Pues no, no vas a llegar, baja, porque entonces vas a celebrar la boda de tu hija cenando con Jesucristo, como le pasó a nuestro querido amigo, el capitán este, Alonso Contreras. Alonso Contreras, que era un capitán de galeras, un capitán español de tercios, virguero y tal, cuando tiene un temporal de mucho cuidado, y les dice, después de tirar todas las ánglas, solo les quedaba el ángla de la caridad, que se llama, que es la última, ¿no? Y dice él, porque escribió sus memorias, dice, señores, o tiramos la caridad, o esta noche cenamos con Jesucristo. Es bárbaro. Esto es el siglo XVI, en 1500 y pico, el tío narra así de claro, es bárbaro. O tiramos la caridad. O cenamos con Jesucristo, nos vamos, palmamos todos y allí. Pues igual nos pasa a nosotros. Como vayas contra la mar, la mar te rompe, te puede. O sea, que tienes que ir siempre. Siempre en lo que ella quiera. ¿Qué quiere usted? ¿Qué quieres? Y después, si es en barcos de vela, o en barcos, en el palo silba, el viento silba por entre los palos, la jarcia y todo, pero tremendamente. Hay un dicho en la mar que se dice, se oyen cañonazos. Y es que se oye. Y además te descontrola el barco completamente, tiembla todo, o sea, es tremendo. Ahí te sientes, eso, muy pequeño. Nada, muy pequeño. Ante la mar es la inmensidad. Y además, como dice Shelley, un poeta, dice, el furibundo viento del norte. O sea, le llama furibundo, le llama el salvaje viento del norte. Salvaje viento del norte. Sí, sí, sí. El gran escritor de la mar es Conrad, ¿verdad? De los barcos. Yo creo que más que de la mar, de los barcos. Habla con una elegancia, una delicia de los barcos, que los barcos tienen alma. Y ayudan a los capitanes que de verdad los quieren y que saben. Por eso, con lo que me estabas diciendo ahora mismo, es que el barco también se pega. Es un poco una simbiosis. Uy, sí, sí. Entre el marino, el barco y la mar y el viento. Mira, no hay un marino. Teniendo un barco, que es una pena de barco, como era uno que navegué yo, que le llamábamos los tacañones. Porque lo había hecho un tacaño, un holandés, que son los escoceses expulsados de Escocia por agarrados. O sea, fíjate, casi parecía hecho por un... O sea, así. Teníamos un cañón, un motor, un remo, un radar, uno de cara, una de cara, una balsa, todo. Le llamaban los tacañones por eso, una hélice. O sea, era de pena. Mal barco. Marineramente hablando, mal barco. No hay ni un solo hombre de mar que hable mal de su barco. Fíjate. Pueden decir, vaya a la mar, le echa la culpa a la mar, pero quien la levantó fue el viento, que se ha alargado. Es verdad. Se ha alargado. El viento se ha ido. Se ha ido y la mar se queda todavía. Durante mucho tiempo. Oleando, va, el viento este tal. Y nosotros decimos, vaya mar, vaya viento. O sea, que es el peor, es él, el responsable. Su voz se oye en todo el mundo, la voz del viento. La voz del viento se oye en todo el mundo. Sí, sí, sí. Está en todo el mundo, tierra y mar. Y es terrible muchas veces. Terrible. Terrible. En tierra y en mar, que es doble la superficie del mar, es doble que la superficie de la tierra. Pues fíjate. Pues fíjate tú. Bueno, y ya estamos llegando al final. Ya se nos... Fíjate. Estaríamos tres horas hablando del mar, del viento, hablando del mar. Y tendríamos que hablar también de Conqueiro. Ah, sí. Pero es que eso se nos tiene que quedar otro día. Pero dime así, esbózame nada, dos palabras. Aparte del gran gastrónomo. Sí, sí. ¿Qué es Álvaro Conqueiro para nuestra gran literatura, para nuestra cultura, digo española? Sí, sí. Yo para mí, para mí, yo solo conozco al Conqueiro fabulador, imaginación, ¿no? Sí. Imaginación fantástica, la de Conqueiro con sus treinta y tantos libros que me los leí y releí y me encantan, me encantan. Conqueiro para mi familia, para mí fue la unión espiritual que tenía con Galicia, tantas veces que estuve fuera de Galicia, por traslados y demás, no, por destinos. La única forma de que mis hijos sintieran el espíritu gallego, que no era solo por nosotros, sino por la narración que les hacía yo, en concreto del libro Merlín y Familia. Aunque después ya sé todos. ¿Eso tú lo recomendaste? Fue el primero, el primero, Merlín y Familia, me servía para tenerlos entretenidos y subyugados ante la fantasía de Conqueiro, que es fantástico. Yo tengo 11.500 fichas de Conqueiro hechas a mano. Entonces, yo te emplazo, yo te emplazo a que el próximo programa que hagamos sea dedicado a Álvaro Conqueiro. Bien, bueno. Es el gran desconocido. Sí, pues, pues... Es el gran desconocido de nuestra literatura. Pues era el gran desconocido porque era un hombre de derechas y era religioso. Religioso a su modo, pero yo, dentro de esas 11.500 fichas, hice una selección de unas que les llamo teología-religión, y Conqueiro bate continuamente en sus escritos muerte y resurrección. Siempre está con la noción de resurrección. Es su obsesión. Es su obsesión. Muerte y resurrección. Y no creo que fuera un... O sea, siendo creyente, bueno, bueno, apostólico romano y tal, a lo mejor no era tan así, pero tan, podríamos decir, de misaliaria o de... No, no. Pero muerte y resurrección lo encuentro en muchísimas obras y con una honda espiritualidad. Hombre, a Ernesto Ello, continuamente, por ejemplo, lo siguió mucho. Dice de los santos taumaturgos estos que hablaban con los animales, los antiguos santos celtas que siguen existiendo. No, la iglesia católica, la iglesia dice que no, pero da igual porque en la catedral de Reims está San Corentín con un pez en la mano hablándole y tal, y da igual. Y aquí nosotros tenemos a la patrona de las brujas y tal, que es Santa Comba, y sigue siendo Santa Comba para nosotros, ya sabemos. Y se acabó. Y no fue ni Santa, ni nada, ni nada, ni nada, pero para nosotros es Santa Comba y adiós, y hasta un pueblo tiene el nombre de Santa Comba. Bueno, pues, dice Ernesto Ello, que recoge con queiro, uno de estos santos taumaturgos que tenía la facultad de hablar con los animales, por ejemplo, San Froilán y el lobo. San Froilán le da unos discursos al lobo que lo tenía apompado. Sí, 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 sí. Hablando con los animales, siempre llegaba el momento que, por ejemplo, San Corentín les decía, ¿y qué es orar? Les decía a los animales, ¿qué es orar? Y decía, y él mismo decía, tú amarás. Y los animales sonreían. Ningún animal sonríe. Dice, y los peces sonreían, el lobo sonreía. Ningún animal sonríe. Tenemos a la hiena, que dice, la risa de la hiena. La risa de la hiena es un aullido tipo risa, pero se está carcajeando de lo que se va a comer, de que te va a pegar una... Pero ningún animal. No, y el delfín, que nos cae tan bien, que nos salva, que nos ayuda, que desde siempre, que está decorando vasijas y tal y tal, no es que se ría, es que tiene un rictus que parece una sonrisa. Y entonces, de entrada, ya te cae bien. Ya te cae bien. Es como si un asesino, si Al Capone, viene aquí y te viene... Hola, antes de matar. Pues nadie, antes de saber que es Al Capone. Y dices tú, hola, 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 pum. Dicen, dicen que la sonrisa es la mayor de las armas. Puede ser. Puede ser. Puede ser. Yo te agradezco para uno, que hemos llegado hasta aquí, ya no tenemos más tiempo, ya te hemos pasado un poquito, pero te emplazo a Álvaro Cunqueiro. Es muy difícil, es muy amplio. Es muy amplio, pero... Es como el mar, la inmensidad. La inmensidad, lo abordaremos. Muchísimas gracias. Encantado, muchas gracias. Yo lo paso bárbaro siempre contigo. Y muchísimas gracias a todos ustedes. Y ya saben, hay un refrán popular que dice... El que no sepa rezar, que vaya por esos mares. Verá que pronto lo aprende sin que se lo enseñe nadie. Muy buenas noches. Qué bien. Muy buenas noches. Muy buenas noches.